¡Suscríbete al canal! Estoy con el mando. El Mosen es una versión alterna del juego. Contiene toda la trama, pero el número de niveles y la dificultad en general han sido reducidos. ¿Para quién es este modo? ¿Cualquiera que quiera jugarlo? Bueno, nada. Inicia el juego. Archivo 1. Muy bonito el apartado artístico del juego, ¿eh? Los menús son preciosos. Hay 6 capítulos solamente. Igual es un juego muy cortito. Pues eso, me recuerda mucho a Celeste, ¿eh? Incluso en el apartado artístico, ¿lo veis? Buenos días, señorita T. Que tengas un expendido día. ¿No sabrás de casualidad dónde está papá? ¿Un tipo grande? ¿Algo gruñón? ¿No? ¿Qué crees que es gracioso? ¿No te suena en absoluto? No. Servicial, como siempre. Vayamos a la oficina, el piso abajo. Oye, papá. ¡Papá! Hola, princesa. ¿Qué pasa por tu cabeza? Dijiste que empezaríamos mi entrenamiento hoy. Estoy un poquito ocupado ahora. En otra ocasión, tal vez. Lo prometiste. Muy bien, muy bien. Tienes razón. Recuérdate, ten cuidado ahí dentro. Que sí, el simulor no es un juguete. Una cosa más, Jossi. ¿Sí? ¡Ella, mi bebita! Por favor, detente. Deja aquí en ese programa. ¡Uy, qué guapo! Esto va a estar per... ¿Cómo? ¿Ha dicho esto va a estar perrón? ¿Ha hecho eso? ¡Oh, qué guapo, no? ¿Cómo esperas que llegue ahí arriba? Tendrás que dominar el arte perdido del doble brinco. Está en latino esto, ¿no? Para ejecutar ese movimiento exclusivo tendrás que brincar de nuevo en pleno aire. ¡A ver, un momento! ¡Olé! Me lo marco, ¿eh? ¿Cómo brilla? ¿Qué es esto? Es un cubo de datos. Un momento, voy a bajar la música, tío. Está muy alta, ¿eh? Ahora. Si se coleccionas varios, desbloquearás retos súper difíciles Yo no he sido, ¿eh? Ah, mira, te enganchas de estos trocillos Ok ¿Cómo he llegado al otro lado? Eso era usar tu movimiento especial ¡Qué guapo! ¿Me ha cambiado de traje? ¿Por qué me he cambiado de traje? ¿What? O sea, en el aire es azul Pero luego se pone otra vez... No entiendo nada Se parece mucho a Celeste, ¿verdad? ¡No, la cagué! Eso fue extraño Pensé que había muerto Solo son tus nervios, te está yendo muy bien Gracias, papá Vale, pues quedarme aquí Encontré otra No sé si puedo llegar allí Eso sí, si se ve muy difícil ahora Siempre puedes volver más tarde Nah, sí que puedo, hombre Que yo vengo de pasarme el Celeste, gente De hecho, si no me equivoco Está en el canal, creo ¡Dios! ¿Por qué se ha reventado de esa forma? Eso ha sido muy gore, eh No me lo esperaba para nada ¿Cómo bajo? Dios, casi me mato ¡Órale! ¿A poco tumbaste ese bloque de enorme metal tú sola? Digamos que es bueno que estés haciendo ejercicio Vale, me va contabilizando a las muertes, eh Son como las manzanitas, ¿no? Del Celeste Eh, papá Si sabes que ya no soy ninguna niña, ¿verdad? Debatible Muy gracioso Es demasiado fácil, dice Drones ¿Y qué hago contra ellos? Ah, los puedo romper Lo estoy marcando, ¿no, chavales? Vale Vale, me lo marco Está muy guapo el juego Me gusta un montón No llego Porque tengo que tumbar esto, ¿no? Llegar aquí ¡Taperrón! Este juego es taperrón, ¿eh? Eh, esto como lo hago Es que como... Espérate Vale ¿Cuántos quedan? No puedo hacer eso, ¿verdad? No Dios, se explota toda Pobrecilla Me lo estoy marcando, coño Es cierto que la dificultad Va a un aumento Pero me lo estoy marcando, coño La lié ¿Cómo hago esto, gente? Es que yo creo que lo suyo No puedo tocar eso, ¿eh? Si me tocó eso, me voy a la mierda, ¿no? Vale, no Perfecto Donde veo los coleccionables Nivel 1-22 Niveles, reiniciar Ese es taperrón, ¿eh? ¿What? ¿De quién es la sangre de las paredes? Qué turbio Nada de qué preocuparse Eso es solo para el simulador ¿Cómo hago esto, chicos? Es que... Me cuesta un montón Vale Hostia Este me ha costado entender Uh Este me ha costado un poco, ¿eh? Pues yo estoy grabando Tengo audio Vale Recordad suscribiros, por favor Y activar la campanita Si no lo hacéis, no sigo jugando, ¿vale? Tenéis 5 segundos 3 2 1 Vale Confío en vosotros Gracias La he liado La he liado La he liado ¿Cómo hago esto? A ver Pero, por favor No, no puedo Es que el personaje se engancha En lugar de subirse ¡Aaah! Vale Ahora Perfecto Muy perrón esto, ¿eh? ¡Ay! Lo está haciendo perfecto Venga ya, hombre Es que No es muy preciso en ese aspecto ¿Sabes? Cuando el personaje Salta Vale ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué speedrun me acabo de marcar! Vaya speedrun me acabo de hacer Bueno ¿Este mapa es infinito o qué? ¿Cómo llego ahí? No llego, ¿eh? Perfecto Facilísimo ¿Soy capaz de entender esto? Mucho gusto Capaz de entender esto Sí, papá La chiste procho, ¿no? A ver A ver, me gustaría ya Ver algo distinto, coño ¿Cuántos niveles llevo? 34 ¿Me quieres enseñar algo diferente? Por favor No llego a eso ¿Cómo hago eso? Espérate Aquí tengo que saltar 100% Si salto, se rompe Entonces aquí tengo que ir aquí Perfecto ¿Logres bloqueado? Capítulo 1 Todos los cubos Soy buenísimo, tío Vale Por hablar ¿Esto es el final ya? ¿Algún día, no? Por fin Gracias Algo diferente ya, por favor Creo que con eso basta por hoy ¿Quieres comer? Sí ¿De un sneakers? ¿Esa es otra de tus viejas No sé qué? De verdad De vergüenza Como sea, vas aquí y pedimos pizza Eh, muy gracioso Anda, viejo Déjame pasar No te espantes, Yoshi Pero esto no es normal que ocurra ¿En serio? No te preocupes Voy a arreglarlo Debe ser el parche más reciente que puse Pues apúrate Que tengo mucha hambre ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¿Hay algún baño por aquí? Solo voy a la esquina O sea, ¿cómo? ¿En serio? Nah, bromeo Dame un segundo Haz lo tuyo Y veré qué hago para abrir esta puerta Haz lo tuyo Vas a ser un Un tremendo ñordo Modo difícil desbloqueado 6 de 6 Haz de bloquear capítulo 1 Modo difícil Capítulo 1 completo Logres bloqueado Vamos Siguiente capítulo ¿Algún progreso para abrir esta puerta? No Tenemos dos opciones O trato de hacer de bug O poco más Volar la puerta en pedazos Me parece bien Dale gaña Lo haría Pero reemplazarla sería muy costoso También lo sería crear una hija nueva Ahora resuelto esto antes de que des cuenta Tengo otro tiempo Estaré aquí esperando Haciendo nada ¡Hostias! Vale Entiendo la mecánica No me da tiempo Es que no me da tiempo Ni hacer el dash Ah, vale No era así entonces Joder Esto no parece que vaya a ser fácil Esto no tiene mucha pinta de fácil Vale Dios bendito ¿Pero cómo pasó esto? Aquí ya se han calentado No quieres un reto Toma reto No tengo ni puta idea Cómo pasar eso Vale Vale Me quiero montar No puedo Es que no puedo montarme Ay, qué pesadilla de fase Vale ¿Puedo llegar así? Vale, puedo llegar así Ay, si lo toco se calienta Vale ¿What? Ah, claro Si lo toco así me muero Mierda ¿Pero se calienta para siempre? ¿No se vuelve a enfriar? F Esto es una fumada No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacer esto Vale Puede ser así Vale Perfecto Así Supongo ¿Cómo hago esto? No puedo, ¿no? No ¿Cómo cojo esa pieza? Es que Es fácil terminarme Lo vale Sí, pero Me queda el cubo ese ¿Sabes? No sé cómo lo he hecho ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? No Esto se cae, ¿no? Pues se hubiera enganchado ahí No Es que No sé No me queda claro No me queda nada claro No sé cómo es Vale Pues así Así no es ni de coña ¿Sabes? Pero bueno No puedo No puedo Gua, qué fumada de juego, ¿eh? Es que aquí me ¡Hoy va! ¡Me lo marco! Pero claro El objeto ¿Cómo lo cojo? Bueno Vamos a dejarlo por aquí, chicos Capítulo 2 23,63% Capítulo 1 Completado al 100% Luego está este Con láseres y todo Esto Explosiones Escapando de algo Hostias 10, 12, 10, 11 11 coleccionables 6 Este es el más corto de todos, ¿eh? He muerto 75 veces En apenas 20 minutos de vídeo, chavales Chicos, espero que os haya gustado el juego Esto es Sunblaze Os lo dejaré en la descripción Ha salido hace muy poquito Salió hace 4 días, creo Os lo dejo en la descripción Por si lo queréis agregar a vuestra lista de deseados Seguimiento Lo queréis comprar ¿Vale? Para los nostálgicos de Celeste Creo que es una muy buena compra Pues eso Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito